Se lo prometimos, habíamos visto ya lo que fue el recital de Luis Fonsi y ahora de Carlos Baute, dos románticos que coincidieron en un mismo fin de semana en dos lugares distintos, que le fue muy bien y que tienen fanáticas muy activas en las redes sociales. Ahora la Manotax también les va a mostrar a ustedes la cantidad de fotos que compartieron con nosotros, del encuentro con él y de lo que fue la presentación en el espacio Quality. También tuiteó después del show, en este caso, Carlos Baute, que escribió Gracias mi gente de Córdoba por su entrega en el Quality Espacio. Y ya comenzaba a hacer la previa de lo que iba a ser su presentación en San Luis. Decía, nos vemos esta noche en el concierto de San Luis. Se está girando por toda la Argentina y este fin de semana pasó por Córdoba. Estuvo muy bueno, la verdad, buenísimo. ¿Primera vez que lo veías a Bauta en Córdoba? La vez en vivo, pero está muy bueno, la verdad, totalmente recomendable. ¿Qué creen que convoca tanto Bauta en Córdoba? Porque es simpático, agradable, no es agrandado y porque es como nosotras, así común. No, fue lindo, yo nunca había venido a verlo, pero me gustó mucho. Me gusta, digamos, que la artista sea una persona normal y que se muestre así con el público. Sensible, sencillo. ¿Vos te paraste en un momento y dijiste, casate conmigo o no? Yo. Bueno, te paraste en el medio del escenario y dijiste, casate conmigo. Sí, yo fui, le grité y todo, me dio la garganta ya. ¿Qué todo me viene hoy? No, te vimos. Ay, no, bueno, le quería decir, te amo, Carlos Bauta, te amo. Ay, no, bueno, le cambiaré. Ay, no, bueno, espero. Ay, no me voy a navar 연. Ay, no, bueno, lo quiero.